¡Olé! 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 ¡Ten zan shamiin ¡Va a shemesh hachamai! ¡Ten niraot otan ¡Mine anshama! ¡Zekorotan un gama hachamai! ¡Votan ni hoy hachamai! ¡Olé! ¡Olé! ¡No chumcha! ¡Ve harem etàro! ¡Tabt benefesil ¡lofán um floamai! O aho, si vele, veusá Y es si a mí me afín, se atrachín, va en dolor O aho, si vele, veusá Y es si a mí me afín, se atrachín, va en dolor Y es si a mí me afín, se atrachín, va en dolor Y es si a mí me afín, se atrachín Y es si a mí me afín, se atrachín, va en dolor Y es si a mí me afín, se atrachín, va en dolor Y es si a mí me afín, se atrachín, va en dolor Y es si a mí me afín, se atrachín, va en dolor Y es si a mí me afín, se atrachín, va en dolor De mi omey, de mi omey, de mi omey. En la noche, la mano muera. O, la noche, de mi omey. La noche, la noche, la noche, la noche. ¡Gracias por ver el video! Gracias.